La punta de nuestro estornillador Tenemos la punta de nuestro estornillador Tenemos esta parte de una extensión de un juego de dados Y lanzar el cuerpo percutor para que no romquen el disparo Carabineros de Chile de la 1ª Comisaría Calama El día 12 de junio, alrededor de las 21 horas Por un comunicado de la Central de Carabineros Concurre a un domicilio ubicado en calle Escocia De la Comunidad Calama Por la denuncia de amenaza de muerte con armas de fuego Una vez en el lugar y previa autorización De los propietarios de este inmueble Ingresan a este y los afectados indican a la persona Que había realizado estas amenazas siendo un familiar Quien además portaba en sus manos Un arma de fuego tipo artesanal La cual estaba compuesta por dos trozos de fierro Específicamente Y al interior de este mantenía Una munición calibre 22 Se presenta que esta arma Fue periciada por el personal de carabineros Del laboratorio criminalístico de Antofagasta Y el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía Previa instrucción del mismo Ministerio Público Para su respectiva formalización Claro, efectivamente nosotros como carabineros de la Bocar Recibimos para pericia un armamento de fabricación artesanal Que se encuentra adaptado al calibre .22 Este armamento es un armamento en sí de fuego Que se esconde bajo una apariencia inofensiva Por tanto se encuentra catalogado como un armamento de fantasía Este armamento tiene un poder de fuego igual Que un armamento convencional del calibre .22 Que podría generar heridas importantes O incluso la muerte de la persona víctima del disparo Claro, este armamento de fantasía Se encuentra realizado o confeccionado Mediante la unión de diferentes piezas metálicas Encontradas en diferentes lugares La unión de estas piezas metálicas Genera un mecanismo que produce el disparo En este caso del armamento de fantasía Se requiere un disparo a corta distancia Para poder generar un mayor peligro Un mayor daño a la víctima Como es un arma realizada por armería establecida O por empresa establecida No cuenta con las medidas de seguridad necesarias Para poder ser disparado Tanto la persona que manipula este armamento Como la persona que recibe el disparo Puede ser víctima de, en este caso De lesiones muy importantes ¿Podría causar la muerte? Efectivamente Podría causar la muerte Si es que llega a aquellos órganos importantes Claro, este es un calibre .22 Es un calibre nominal La causa que podría generar Efectivamente puede generar la muerte De la persona, de la víctima O lesiones graves Positivos Perfil dólares Gracias.